Quiero que vean este vídeo, es una partida donde detecta un impostor solamente por cómo se mueve. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanu, si les gusta el contenido recuerden suscribirse al canal, acá en youtube está haciendo muchísimo lo que son tips, estrategia, gameplay y de todo, con respecto a Among, y aparte tengo un canal de Twitch, todas las partidas las saco de ahí, en mi canal de Twitch estoy conectado siempre tipo 6 pm de México, que será las 8 de Argentina, más o menos en esa franja ahora está toda América Latina, y es la noche, tipo 11 de España, para España estoy a veces haciendo unos directos más temprano. Esta partida está muy buena, es una partida que me deja contra las cuerdas, somos 6 personas rápidamente, como que hacen 2 doble kills, no sé, quedan 6 personas, y ahora, ¿a quién voto? A ver, ni me di cuenta cuando entró Haru, ¿cómo salió el verde de ahí? A los pedos se muevió, Haru fue para arriba. Va. ¿Listo? ¿Hay algo acá? Nada. No hay nadie acá, ¿no? No hay nadie en Rector, por si me dicen, no, estaba en Rector, no, chupale, no estabas en Rector. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás, papá? ¿Qué me contás? 410.000, somos una banda ya, increíble, en YouTube 400.000, y 33.000 prácticamente tenemos ahora en... ¿A quién pasó para arriba? No lo vi. ¿En Twitch? ¿STR? No, C3. ¿Listo? 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 Uy, qué salipa, hermosa. ¿Dónde? ¿Un masacre? Sí, me encontré una doblequilla en el pasillo. ¿En qué pasillo? ¿Cuál pasillo? Aquí, bro. En el pasillo, viste, cuando empezás, le entras en un pasillo. ¿Pasillo? En el spam, vas por un pasillo, yendo para el canal. ¿Dónde estaba cada uno? A Manu lo vi en cafetería, que ahí me fui a hacer me fui a hacer el rector. ¡Arriba! Manu, ¿por qué no te fuiste a arreglar el rector, Manu? No, porque estaba en cafetería, que vaya otra persona. ¿Para qué, wey? Yo estoy en la otra... No estaba muteado. No, ¿para qué, wey? Yo estoy en cafetería, estoy recién entrado en cafetería, wey, yo que estoy en otra punta del mapa. Es ilógico. Igual, si nos quedamos los dos, no iba nadie y perdíamos. Sí, claro, pero quién va a suponer que en tan poco tiempo va a tener 4 kills, amigo. Acá la verdad es que tengo fuertes sospechas sobre Ale Reyes, lo vi... ¿Qué venías de hacer, Ale? ¿Qué venías de hacer? Ah, la de los globitos esos de las 3 y me fui a hacer el rector, ¿qué hablas? No, no, pero si te vi por la parte izquierda de cafetería, si fuera globitos hubieses ido por la parte derecha de cafetería. No, 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 estaba en los globitos y salí por la puerta de la izquierda y me fui de una vez al rector. Lo que no entiendas es por qué tú no fuiste a hacer el rector. No, yo sospecho mucho de Ale Reyes, la verdad. Lo vi, si esos globos, yo lo vi salir por la puerta izquierda y no la derecha, no tiene sentido, salir por la derecha. Y la verdad es que, ¿por qué no fue rector? Por ese motivo, porque yo estaba en cafetería y me quedé haciendo cables en cafetería. Entonces. Bueno, luego se tiran. ¿Quién más? ¿Dónde estuvieron? No, lo malo no fue el rector, iba a votar por mano. Chicos, Ale Reyes hizo un movimiento muy externo en cafetería, créanme. No, 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 pero no fue un movimiento. Muy externo en cafetería, chicos. Tú no fuiste a votar al rector. No, 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 se lo fue el rector. No tiene nada que ver. El movimiento de cafetería fue raro, chicos. Bueno, paremos acá. Miren, ¿por qué lo voté? Primero que nada me empezó a acusar a mí de gratis, solamente porque no fui al rector. Que a un minuto de empezar no tengo por qué ir si estoy en cafetería. Claro, él sabe que hay cuatro muertos, yo no lo sé. Yo pienso que a lo sumo habrá un muerto. Dos, ponele, que cada uno mató, cada impostor mató una vez. Pero no más que eso. Yo no puedo saber esto. Con lo cual, ¿por qué voy a decir yo estoy en cafetería? Acaba de empezar la partida. Y aparte, lo que más me hizo dudar no fue eso. El movimiento que hizo en cafetería. Cuando le pregunto qué hizo, él me dice qué hizo Globos. Hizo la parte de abajo a la derecha de Balcón. Entonces, si estuvo abajo a la derecha de Balcón, el movimiento que hace un tripulante es cuando termina misión, abría el mapa para ver dónde viene la siguiente misión. Y el movimiento para salir es, salvo que tengas misiones a la izquierda de cafetería, es primera puerta a pasillo. ¿Ok? Todo el mundo hace ese movimiento. Entonces, este Ale vino por la izquierda, muy pegado a la izquierda. No tiene sentido con la misión que me dijo que hizo. El movimiento es raro. Es como un movimiento exagerado. Entonces me pongo a pensar que la verdad el movimiento no me cerraba. Y la acusación que me hizo fue muy fuerte. Como decirle, voten a Manu. Por eso me pongo en su contra. Y cuando quedaban pocos segundos tuve que ponerme más personal, mucho más. Y de hecho, quiero que vean cómo avanza la partida. Porque me tengo que poner a explicar, paso a paso, que fui yo la persona que sacó un killer porque si no hubiésemos perdido. Miren esta partida. Nah, perdieron. Sí, perdimos. Dos semanas. Espera. Hola. Habrá que ver. Eso es un riesgo, chicos. La verdad que la única prueba que tenía es que si venía de globos, el movimiento común es este. Pero él vino este movimiento. Es raro saliendo de globos. Esa es la única prueba que tengo. Pero es la prueba que tengo que solventar desde el punto de vista que... ¿Qué pasó? Sandy. LOL. ¿Qué pasó? ¿Qué fue Sandy? Sandy. Perdón, te damos motivos. No sabemos si quedan uno o dos asesinos. No hay problema. Amigo, amigo, amigo. Amigo. A ver. Si no hubiésemos sacado a un asesino, ya hubiese terminado la partida. No nos hubiesen dejado apretar el botón. Sí, Sandy. Lo hizo rapidísimo yo. Dale, dale. Le daba tiempo para la kill. Se quedaban haciendo. Sí, Sandy. Se hubiesen hecho la kill, básicamente. O sea... Al menos pueden ver que yo no soy el asesino. Y yo no hubiera... La verdad que no lo sé. Ponele que no. Pero ponele que sí. Lo único que sé yo es que lo más probable es que sí le dice bien la lectura. Porque... O hubiésemos perdido... Porque no podemos estar seguros si es Manu, man. O sea... Amigo, mi voto fue el que hizo que hoy nos perdamos con un doble kill. O sea, con un kill. Ahora era un kill y perdíamos. No, no. Yo confío en Javro porque no me mató y reparó. Ok. Yo creo que es Manu. Pero por qué si... Bueno... Bueno, yo creo que es Manu. Mirá, te la hago fácil. Sandy, pará. Esa es la cosa muy fácil. Yo sé jugar a este juego. Si yo soy killer... Chicos, chicos. Chicos, me permiten hablar. ¿Me permiten hablar? Chicos, me permiten hablar. Si yo soy killer, esto no pasaba. Si yo saqué al RS, somos cinco. Y soy killer, esto no pasaba. Yo hubiese apretado bien el botón. Y no les hubiese... Bien el sabotaje. Y hubiese matado antes de que puedan hacer esto. Créanme. Nada. Nada, no. Skip. 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 Háganme caso. Skip. ¿Cómo se dice la entre Sandy y J? Hagan misones rápido. Hagan misones rápido. ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró? Amigo, son duros, eh. O sea... Es fácil. Esto es fácil. No hay mucho que hacer. Si están los dos killer vivos no pongo ganar. Pero si me botan a mí, perdieron. Espero que ahora estén conscientes de que no era yo. Y de que sí era el RS y lo leí muy bien al RS. Lo leí muy bien, eh. Lo leí muy bien. Qué bien que le leí el movimiento, amigo. Pero son duros porque no me tenía por qué haber matado a este. Si la jugamos bien, este lo podemos terminar. No, pero... Ay, es difícil a veces. A veces es difícil, muchachos. Voy a tener las misiones para ganarlas rápido. Agá. Sandy, Sandy, Sandy. Sandy, Sandy. Sandy. Na, na, na. Dice que me fui. Sandy. 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 Quiero escuchar la historia uno por uno Vale Estaba en el rector Hice como que me fui Y justo estaba allí Ahí dice Pochito en el chat Eras vos sos sospechoso, ¿para qué te mató? Es verdad No era lógico matarme a mí porque yo era sospechoso No era lógico matarme a mí Pero creo que me prefiere afuera Me prefiere afuera Igual me prefiere afuera de la partida Y está saliendo, dándose la vueltita El no soy Jaro Y cuando ve que estoy llegando Regresa rápido y reporta, man Reportó, reportó Ok Ya reportó Ya está, el no soy Jaro Sandy, si quieres ganar, confía Bueno, yo estoy tranquilo Yo creo que este TV Mi versión es más contundente Y pues voy a voltear por 7 Yo estaba votando por la puerta Que te echan gas Y no te vi ni un segundo a ti Por la puerta Yo estaba llegando Yo estaba llegando Por eso No te vi, yo estaba bajando No, me votó Me mató ¿Qué decís? Se me mató Sandy, vas a cometer un error Por favor, Sandy En serio, confía Sandy, Sandy, Sandy Confía, por favor Me hice loco Me hice como si me iba Volví y estaba el cuerpo de... Sandy, te estás haciendo la psicológica Sandy, te estás haciendo la psicológica No, no, estoy diciendo... Estoy diciendo tranquilo O sea, por favor La mechofriamos Bueno, me la juego Es que... Estás en clip difícil, la verdad No sé Es más Creo que es Che porque no lo vi pasar O pico abajo ¡Vamos, papá! Vamos, pa' casa, bro ¿Cómo lo agarré a LeReyes, eh? Chicos, por favor Escuchen las explicaciones Uf Me hicieron temblar en un momento Aparte Aparte Chicos, a ver Si no hubiese sido a LeReyes Si yo era el killer Yo nunca en el universo Voy a permitir que apreten a ese autor No lo van a apretar Me quedo campeando el botón Y cuando quedan 3 segundos Hago un sabotaje Para que no puedan apretarlo Y ahí los mato Exacto Bueno, ahí tenemos la partida Bueno, Sandy me quería cortar el cuello Yo le dije Pero Sandy, amigo No perdiste Porque yo saqué al killer O sea Yo le quería decir Sandy, a mí esto no me pasa Si yo fuera killer En este caso Lo que hubiese hecho Era sabotear Para que no puedas presionar el botón Y me cargo a un Y me gané Realmente no me hubiese pasado Pero no se los podía O sea, no me creían No sé por qué había tantas dudas sobre mí O sea Ale Con lo que dijo Claramente Si plantó dudas sobre mí Solamente por decir Que yo estaba en cafetería Sin ir al reactor Solamente por eso Entonces Fue una situación Donde me tuve que poner Muy, muy, muy Como enérgico En decir No, esperen Miren esto Y empezar a explicar la situación Porque la verdad Que el movimiento Raro había sido El de Ale Ahora Voy a explicar una cosa Antes de cerrar el video El movimiento de Ale ¿Es como para votar a alguien? Miren La verdad que Si no fuera una situación Crítica como la que estábamos No O sea Si quedan 8 personas No Es para mencionarlo Tener cuidado Y recordarlo Recordarlo Importante Porque después Típico me mata No lo recuerda a nadie Y gana la partida Recordar es clave En este juego Pero bueno No, no era para votarlo Pero teniendo en cuenta Que éramos 6 Dos impostores vivos Y había que votar a alguien Si o si Ya era suficiente argumento Ahí si Como es el único argumento Que hay Y realmente existe El movimiento raro Hay que votarlo Es la única prueba que tengo Entonces En una situación crítica Si era para votarlo Si quedaba anoche No lo hubiese votado Lo hubiese mencionado Hubiese dicho Lo raro que me parece El movimiento Y lo dejaba ahí Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo Chau chicos